Hola, en este momento debemos estar dormidos y consumir las cosas positivas. Quédate en casa. Juan de Acerva, Titual. Juan de Acerva, Titual. Juan de Acerva, Titual. Juan de Acerva, Titual. Nuestra vida está en peligro. Por favor, siga las instrucciones del Ministerio de Salud. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos en nuestras casas. No te acerques a nadie. No salgas de tu casa. Lávate bien tus manos. Y lo que más importante es, siéntate en tus casas. Por favor.